No conozco el mar Pero si es su verde Como el verde nuestro Del cañameral Y si allá no alcanza Como aquí los ojos A ver el final Y se siente entonces Una angustia extraña Por su inmensidad Si conozco el mar Si conozco el mar Si conozco el mar Cuando por las tardes Llega el viento sur Y empieza a soplar Y a mi me parece Que se llena de olas El cañameral Desde la monta Donde me cobijo Digo mi cantar Digo mi cantar No conozco el mar Pero si es su verde Como el verde nuestro Del cañameral Del cañameral Si conozco el mar 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 Si conozco el mar